Estoy en el taller de Freddy Luque, uno de los artistas monumentales más importantes de América Latina. Me exijo y el equipo de trabajo también aquí está consciente de que la exigencia nos va a permitir llegar a una trascendencia. Suelto en plaza, los domingos a las 10 de la noche, por Willax. Noticias que sirven.